Está con nosotros Jorge Jauregui, quien es abogado constitucionalista. Doctor, bienvenido al programa. Buenos días. Carlos, buenos días. Un placer estar a sus órdenes. Encantado. Un gusto también tenerlo en el programa. Bueno, usted ha podido ver la nota, que es un resumen de lo que ha ocurrido el día de ayer. Hay distintas posturas. Uno señala que esto no vulnera el equilibrio de poderes, sin embargo, otros refieren que sí. A su juicio, ¿esto es así? ¿Se le está restando un arma al Ejecutivo? Bueno, en realidad lo que veo, y creo que es un poco lo que comparte la ciudadanía, es un parlamento que está absolutamente desconectado del pedido ciudadano, porque ciertamente en esta coyuntura esa no puede ser una prioridad. La prioridad está en que el país que está pidiendo un adelanto de elecciones para el 2023 y debería debatirse un proyecto de reforma constitucional ahora mismo, los tiempos hace posible el debate de un proyecto de reforma constitucional para un adelanto de elecciones hacia fines del 2023. Eso es perfectamente posible desde el punto de vista técnico-electoral. El proceso electoral demanda 270 días, y de acá a diciembre o tal vez noviembre hay esa posibilidad de tiempos, fines de noviembre, y esa es la prioridad. Ve usted, respecto a su pregunta, para lograr un mejor sistema político peruano que permita consolidar un régimen democrático, necesitamos salir de la estructura de un presidencialismo parlamentarizado como es el que tenemos hoy. Es decir, tenemos un sistema presidencialista en el que el país elige a un presidente, pero que gobierna a través de un gabinete ejecutivo, primer ministro y subministros, que tienen que ser, de alguna manera, tener la confianza, como si fuese un parlamentarismo, del parlamento. Esto hace que el sistema presidencialismo quede atruncado. Y como hemos visto en el país desde el 2016 en adelante, cuando el partido que ganó las elecciones presidenciales no obtuvo mayoría en el parlamento, el sistema político se bloquea. Y la crisis que hoy tenemos, en la que hay cerca de medios de tener de personas asesinadas, nace ahí, en el 2016, cuando se produce este bloqueo político. Entonces, ¿qué produce ese bloqueo político? No solamente la intransigencia de partidos que perdieron elecciones y nunca reconocieron su derrota electoral, sino además un sistema, un diseño institucional en el régimen político peruano que está en la Constitución, de un presidencialismo muy deficiente. Cuando se hace el análisis de los modelos presidencialistas del hemisferio americano, vemos que hay modelos presidencialistas muy interesantes como el estadounidense o el chileno, que son equilibrados. Es decir, hay un equilibrio entre las prerrogativas del parlamento y de las cámaras y del presidente. Esto no pasa en el Perú. En el Perú, el presidente, no me refiero a la persona que está en la presidencia, sino la figura de la presidencia queda como capturada por bancadas que tienen que darle la confianza al gabinete ejecutivo a través del cual el presidente gobierna, porque todos los actos del presidente son nulos, sino son ratificados vía la afrontación ministerial, es decir, la autorización del gabinete. Entonces, esto es nefasto para una democracia liberal con poderes equilibrados. No es conveniente. Entonces, deberíamos pensar en mirar a un presidencialismo equilibrado. Para eso hay que eliminar no solamente, digamos, el voto de investidura, que es lo que se estaba debatiendo ayer. También es interesante eliminar las censuras de ministros y de gabinetes, ¿no? Salvo situaciones muy excepcionales, muy particulares, muy precisas además. Y sobre todo, precisar la institución de la vacancia por incapacidad moral. Que en la tradición constitucional peruana queda claro que es la incapacidad mental, moral, pero que por lo menos del 2015 en adelante, porque esto empieza cuando estaba como era presidente del señor Humala, que aparece la espada de amocles de la vacancia por incapacidad moral. Y se ha hecho de la incapacidad moral una suerte de figura absolutamente arbitraria, porque no es la vacancia un mecanismo de control, pero se le da esa dimensión. Y ese es un aspecto que no se ha tocado. Entonces, yo creo que esto da muestra de un parlamento que emplea, no todos los parlamentarios, pero por lo menos las mayorías parlamentarias que se van formando, ¿no? Entiende la idea de la reforma constitucional solamente como pequeños maquillajes que finalmente les pueden ser funcionales a sus intereses estratégicos, ¿no? Pero no hay una visión general de una reforma como el país necesita. A esto que usted menciona habría que agregarle, ¿no? El tema de la cuestión de confianza, esta figura que el Congreso de la República ha venido, digamos, impulsando, incluso avalado por el Tribunal Constitucional, son ellos los que interpretan, ¿por qué motivos es que el Ejecutivo pueda realizar una cuestión de confianza? Claro, desaturalizándose completamente el mecanismo de la cuestión de confianza como un contrapeso a un sistema presidencialista parlamentarizado en el que en buena cuenta el poder esté en el Parlamento, ¿no? Entonces, con un Ejecutivo que queda como maniatado, ¿no? Entonces, ese aspecto es fundamental y no es que desde el punto de vista de la experiencia comparada no hayan alternativas. Claro que hay alternativas. Pasar de un presidencialismo parlamentarizado con un montón de instituciones del parlamentarismo que traban la política y que, ojo, le dan mucho poder a bancadas que se configuran con un sistema electoral, no me refiero a los organismos electorales que en mi juicio cumplen un rol fundamental en la democracia peruana, sino a la ley electoral que transforma los votos en escaños y que permite unas enormes sobrerepresentaciones de algunos grupos políticos. En esas condiciones, y esto no se ha tocado, ¿no? Todavía con suficiente amplitud un cambio del sistema electoral, lo que tenemos es un Parlamento que queda totalmente desconectado de los ciudadanos con mayorías, digamos, que son producto de la deformación que produce el propio sistema electoral y que, por lo tanto, no representa realmente a la ciudadanía y que en esas condiciones, digamos, tiene la capacidad de controlar al gabinete. Entonces, se deforma completamente la lógica del poder ciudadano de control vertical, que es la genuina esencia de una democracia liberal. La genuina esencia de una democracia liberal, y esto lo explica uno de los fundadores del gobierno representativo, como es Alexander Hamilton, y el control del pueblo, de los ciudadanos, respecto de la representación. Esa es la genuina esencia de una democracia liberal. Pero, si tenemos un Parlamento que se elige a través de unas reglas electorales que sobre representa determinados grupos, los que tienen un poquito más de votos, esto hace que la configuración del Parlamento quede desconectada de la forma como se expresó la voluntad popular. Y ese es un aspecto crucial, porque entonces vemos que eso puede generar condiciones para que determinados grupos puedan capturar las bancadas, hacerse representar sus intereses, y no la ciudadanía. Esto es lo que genera la insatisfacción ciudadana que lleva a las protestas. Y además, otro punto también importante para agregar lo que usted menciona, que también se puede usar para el análisis. Claro, son 13 bancadas, mejor dicho, son 9 bancadas las que ingresaron, y ahora son 13. Claro, dos han desaparecido porque sus miembros renunciaron. Y ni siquiera son los 5 años. Entonces, eso también hace que el ciudadano no se sienta representado, porque si votó por alguien que estaba candidateando por un determinado partido político y luego lo ve al primer año o al segundo en otro, entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Correcto. Hay que decir que es importante que el sistema electoral, es decir, las reglas de transformación de votos en escaños, le permita a la ciudadanía controlar a la representación. ¿Por qué el Parlamento? No quiero generalizar, cualquier generalización siempre tiende a ser un error, pero buena parte de los actores políticos en el Parlamento están desconectados de la ciudadanía, no están representando el interés ciudadano. ¿Y esto por qué? Porque la forma como votamos permite que ingresen muchas personas que de repente no deberían haber logrado escaños, de no ser por las deformaciones que produce la sobrerepresentación para algunas bancadas que genera este diseño institucional. ¿No? Entonces, ese aspecto es importante, ¿no? En principio deberíamos pensar en cómo logramos un Parlamento que sea mucho más representativo y que tenga poderes equilibrados con el Ejecutivo, de tal manera que la política pueda fluir, eso es fundamental, y que pueda fluir a través de un principio indispensable de la democracia liberal, como es el principio pluralismo. Claro. Es decir, que los diferentes grupos están representados, porque ahora vemos una enorme cantidad de personas que no se sienten representadas en el Parlamento y cuyos intereses no son representados ahí. Entonces, si los ciudadanos sienten que el mecanismo institucional para representar sus intereses no funciona, ¿qué queda? Queda, lamentablemente, esta lógica de conflictividad, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que haya una conexión entre el Parlamento y la ciudadanía. A partir de un sistema electoral que le dé realmente poder a los ciudadanos. Para eso se puede pensar en sistemas electorales que puedan ser mucho más proporcionales, ampliar el número de las listas, por ejemplo, porque solamente listas que tienen más de 10 escaños logran proporcionalidad, ¿no? Por otro lado, podría ser cambiarse a una elección individual, sistemas unilominales, eso requiere un debate muy amplio. Sí, es verdad, requiere un debate muy amplio, se requieren reformas, pero la ciudadanía no quiere esperar hasta el 2024, están pidiendo adelanto a elecciones incluso hasta para este año, 2023. Y Fernando Tuosta Soledilla ha propuesto y ha señalado que sí es posible poder realizar, digamos, estas elecciones simplemente elaborando el cronograma para realizar las elecciones. Es un cambio de cronograma. Eso también implica que se debe suspender el artículo de la Ley Orgánica de Elecciones, que impide modificar las leyes electorales un año antes de la elección. También se refiere a la Ley de Organizaciones Políticas. Hay unos ajustes que hay que hacer para que esto se viabilice, pero ya se votó en una primera votación para que las elecciones se adelanten al 2024. Entonces, ¿es posible dejar de lado lo que ya se votó para emprender, digamos, esta mirada al 2023? Por supuesto, Carla. Veo usted, ahora mismo hay tiempo, porque esta legislatura se ha extendido hasta el fin del mes de enero, con posibilidad de que se extienda aún más, para debatir un nuevo proyecto de reforma constitucional para acortar el mandato, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, e ir a unas elecciones anticipadas hacia fines del mes del año 2023, de este año 2023. Eso es perfectamente posible porque la Ley de Reforma Constitucional que proyecta elecciones hacia abril del 2024 no ha sido ratificada. Entonces, es perfectamente posible hoy debatir otro proyecto de ley para lograr hacer estas elecciones generales anticipadas a fines de este año. Eso es perfectamente posible. Los tiempos, como estábamos comentando hace un momento, sí los permiten, porque la Ley Orgánica de Elecciones establece que el periodo electoral, el periodo de tiempo entre la convocatoria del proceso electoral y la jornada electoral, no puede ser menor a 270 días. Y tenemos holgadamente 270 días para hacer unas elecciones exactamente como lo dispone la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas. A mi juicio, incluso con elecciones primarias. ¿Se podría realizar las elecciones primarias? ¿Hay el plazo? ¿El tiempo se da para ello? Yo creo que es posible porque la norma establece que el jurado de las elecciones es el que organiza las elecciones primarias, y por lo tanto eso es posible a mi juicio, pero es opinable siempre esta idea. Pero lo que sí creo que es algo absolutamente claro es que, dada la situación de excepcionalidad de este proceso electoral, que yo creo con convicción debe realizarse a fines de este año 2023, porque con medio centenar de personas asesinadas no es posible seguir esperando, por lo menos hasta julio del 2024, donde se haría la transferencia de mano. Eso yo creo que es insostenible, es insostenible, ¿no? Ahora, creo que sí es importante, dada esa excepcionalidad, suspender algunos plazos. Por ejemplo, para ir a... El cierre del padrón debiera producirse con la convocatoria de elecciones, ¿no? La norma establece plazos diferenciados, un año antes de la jornada. Eso tiene que suspenderse. Hay que suspender también el plazo para que el registro de las elecciones políticas continúe inscribiendo partidos políticos, por lo menos hasta el inicio de las elecciones primarias o elecciones internas, como finalmente se adopte la decisión. Y también suspender el plazo para que las afiliaciones de las personas a los partidos políticos puedan producirse hasta el inicio de las elecciones primarias o internas, de tal manera que las personas puedan postular más partidos y más personas puedan postular en esas elecciones y no tengamos lo que hoy tenemos, que es una fórmula bastante cerrada. ¿Ve usted? Los partidos políticos son fundamentales para la construcción del régimen democrático, pero también es cierto que son como un cuello de botella, porque son los partidos los que determinan cuál es la oferta electoral, es decir, cuáles son las personas que postulan en las elecciones. Así es. Ese aspecto es crucial. Tenemos que lograr que esas elecciones, y para eso se requiere habilitar a que el jurado nacional de elecciones suspenda estos plazos para la extinción de partidos políticos y de afiliaciones. Con esto lograríamos una mejor oferta electoral. Esperemos, esperemos. Con estas medidas que son muy precisas, son tres cosas muy precisas, yo creo que podríamos ir a unas elecciones libres y competitivas. Ah, y lo más importante, yo creo que es importante invocar a que el Parlamento cese el ataque sistemático de los organismos electorales. No es posible que hayan pasado, y lleguemos al 2022, con 50 personas asesinadas y sigamos hablando de fraude, sigamos hablando de dudas respecto a los organismos electorales. Yo creo que el jurado nacional de elecciones ha sido un garante del régimen democrático, por lo menos en los últimos 20 años. Creo que el desempeño del actual presidente, el jurado nacional de elecciones ha sido óptimo entre una lógica democrática y constitucional. Entonces, creo que eso es importantísimo también para tener elecciones libres y competitivas. Claro que sí, y se requiere de la voluntad y responsabilidad de nuestra clase política para ofrecernos, como siempre, una oferta que está a la altura de las demandas de los ciudadanos. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ha sido con nosotros Jorge Jauregui, abogado constitucionalista.